Si usted decide no votar por el PRI, ¿va a pasar qué cosa? ¿Quién sabe? Porque en los hechos, en la experiencia, en el entreveramiento comunitario, no lo sabemos. Sí a nivel federal. La elección en todas las encuestas, los ejercicios demoscópicos, algunos otros más sofisticados que otros, había un dato bien interesante. ¿De qué se trataba esta elección? Y se marcó que esta elección se trataba sobre programas sociales. Entonces, esa pretensión que nosotros sí logramos a nivel federal, creo que a nivel local no la tenemos. Coahuila es un estado que ha logrado la paz, es un estado que da garantía de crecimiento económico, es un estado que ha logrado evaluar dentro de sus mismos gobiernos la catarsis de un estado que vivió una etapa de inseguridad muy fuerte a principios, en la primera década del año 2000, en 2008, 2007, al 2011, 12, una etapa muy fuerte de inseguridad en Coahuila. La laguna se convirtió, torreón para ser específicos, más cinco, más ciudades más peligrosas para vivir en México. Los esfuerzos de los gobiernos locales, en coordinación con gobiernos municipales, estados y federales, lograron pacificar al estado y la reconstrucción del tejido social, con desarrollo económico, dignificación social y empleo. Bueno, esa estrategia dio resultados, la gente vivió épocas dificilísimas y logró entender y logró reconocer que teniendo autoridades que dan resultados, que los criminales saben que aquí no pueden llegar como Juan por su casa, que los criminales saben que aquí hay Estado de Derecho, pues eso también la gente en una boleta lo demuestra. Yo sí creo que las alcaldías y los gobiernos de los estados, en el caso de Coahuila, para ser exacto, en Coahuila, en las alcaldías, la gente sí dice, a ver, a ver, en materia de seguridad, aquí me dan resultados.